Es curioso porque cuando tratamos la historia y narramos hechos históricos, siempre tienes la sospecha de estar cayendo en el puro historicismo, en mi caso intento que no. Es cierto que, en mi opinión, Barrows o incluso Kurt Cobain, cuando Cobain se encuentra con Barrows, a Barrows le quedan muy pocos años de vida, a Kurt Cobain también, pero es una persona de otra generación. Creo que los dos tenían un sentido de nostalgia hacia un pasado irrecuperable, de alguna manera. Hay una frase que a mí me gusta mucho de William Barrows, en el año 66, se encuentra con su amigo Jeff Nuttall, le envía una carta y él dice, siento nostalgia de cuando los escritores luchaban en las calles. Lógicamente uno piensa en qué momento histórico es cuando los escritores luchaban en las calles o si lucharon en las calles alguna vez, pero creo que esa nostalgia en forma de bandidos, de forajidos, de anarquistas, pues todo eso está presente también en William Barrows y en Kurt Cobain. Y de alguna manera todo ese panteón, ese panteón maldito, tú lo has dicho un poco oscuro, pues también aparecen cantantes de blues y personajes tan misteriosos y tan interesantes como Hassan Iszabad, el viejo de la montaña, pues todo eso me permitía realmente contar la historia como a mí me apetecía hacerlo, sin mayor pretensión, es decir, a mí me hubiera gustado haber leído este libro si yo no lo hubiera escrito, si cualquier otra persona lo hubiera escrito yo hubiera dicho, joder, me encanta. Pues lo he hecho yo, nadie lo había hecho, pues lo escribo y ya está. Me lo regalo a mí mismo, que es lo más importante. Yo el disco que ellos hacen juntos, le llaman El Cura, son nueve minutos que dura, te los pones, y son, en mi opinión, son absolutamente aterradores. La voz de William Barrows, que en sus últimos años todavía la voz era más metalizada, más ronca, Kurt Cobain diciendo que yo qué coño hago con esta voz, ¿no? Un muro de guitarras detrás y contando una historia tremebunda, como era eso de tener el diablo en la mano y Dios en la otra, ¿no? Que es un poco la moral, la moral de todos nuestros héroes muchas veces, ¿no? Billy el Niño y John Dillinger, Jesse James, todos nos encantan, pero a lo mejor posiblemente no nos iríamos de acampada con ellos. Y está bien para escribir sobre ellos y alabar algunas cosas de ellos, ¿no? Pero a mí me interesaba esa oscuridad, ¿no? Cuando hay un hecho que para mí es fundamental, pues el libro empieza un año antes de la visita cuando William Barrows intenta expulsar ese invasor, además lo llamaba así, el espíritu feo, el ugly spirit, a raíz de un hecho que todo el mundo conocía, que era el intento de, bueno, que acaba muerte cuando juegan con el tema del Guillermo Tell con Joan Volmer, su mujer, ¿no? Con William Barrows, y a lo mejor me estoy adelantando a alguna pregunta que me vas a hacer, no lo sé, pero con William Barrows, en el proceso en el que estaba escribiendo el libro, descubrí algo que me pareció fundamental, ¿no? Y William Barrows es una persona tremendamente conocida. Es cierto que la recepción de la obra de Barrows en España ha sido mala, mediocre, con malas traducciones en muchas ocasiones, ¿no? Y que libros como El almuerzo desnudo, todo el mundo lo cita, pero no todo el mundo se lo ha leído. Creo que como lectores de William Barrows siempre nos acercamos a su obra, pensamos que todo ese universo desquiciante en el que aparecen alienígenas, invasores, todo tipo de seres piratas, gays, el subsuelo, el agujero, pues mil cosas, ¿no? Pensamos que son metáforas de otras cosas más importantes, por ejemplo, el caso del virus en El almuerzo desnudo, ¿no? La droga, el virus, el control, el poder. Pero la mayor parte de los elementos que aparecen en la obra de William Barrows son absolutamente ciertos. Y en el caso de, cuando hablas de la oscuridad y el terror, y él habla del invasor, continuamente el invasor, él dice, el invasor hizo el aglio espíritu, el espíritu feizo, que disparase sobre Joan Vollmer, ¿no? Esto lo dice en el ochenta y pico cuando hizo la introducción a, creo que a Cuir, ¿no? Que se reditó en Anagrama. Durante décadas ese episodio traumático, él lo ha borrado de su cabeza totalmente, ¿no? Podemos explicar que es como una especie de autodefensa para pulgar un poco la culpa brutal, ¿no? Que tuvo de haberse cargado por accidente, pero de haberse cargado su mujer, ¿no? Pero es que creía. William Barrows creía en todo aquello que escribía. O sea, creía en los invasores, creía en la reencarnación, creía en una cuarta dimensión, creía en los años ochenta, abrazó la magia. El ocultismo estuvo en Illuminates of Tanater, o sea, una organización de magia del caos. Por eso el elemento oscuro tenía que estar ahí. Y de alguna manera, aunque era una conexión relativamente sencilla, en el caso de Kurt Cobain también tenía que estar, porque eso que siempre se ha dicho, era un hombre atormentado. Bueno, era como muchos otros atormentados, o éramos atormentados todos nosotros con veinticinco, veintiséis años, ¿no? Pero eso me interesaba también darle ese tono. Tú has dicho la facción caníbal. Era inevitable porque sabes que me pone el lado oscuro. Entonces eso apareció ahí y me parecía súper interesante la figura de eso del espíritu feo, porque es que supuestamente, si nos ceñimos a lo que él dijo, el invasor aparece cuando se produce el accidente de su mujer y muere, y sigue con ese invasor hasta el año 92, un año antes del encuentro con Kurt Cobain, ¿no? Yo creo que después de la facción caníbal, claro, mucha gente pensaba que, o le hubiera gustado, a gente que le gustó ese libro, o que sigue la felguera, le hubiera gustado que yo hubiera tratado otra figura más oscura, más del underground. Y de alguna manera me parecía que lo fácil hubiera sido eso, a lo mejor. Imagínate un libro, Hassan Ishabar, el viejo de la montaña, y William Barros exclusivamente, ¿no? Kurt Cobain era una persona que me interesaba que el libro tratase de él, porque me permitía que una vez abierta esa puerta, entrase en muchas otras cosas, ¿no? La gente, es cierto que hay poca gente, la verdad, que me ha llegado a decir, joder, el puñetero Kurt Cobain, joder, ya podías haber escrito... La mayor parte de la gente ha dicho, oye, a mí, cuando empecé a leer el libro, no me interesaba, lo más mínimo, Nirvana, Kurt Cobain y demás. Pero mira, mientras leía el libro, te debo reconocer que me empecé a poner otra vez los vídeos, me puse la música, etcétera, etcétera. Efectivamente. Creo que lo previsible era lo otro. Y luego, porque Kurt Cobain te permite contar una parte del siglo XX de los últimos años, sobre todo, has hablado del punk y de la recepción del punk, de la industria cultural, te permite hablar de eso, ¿no? De eso que siempre se ha dicho, de la última banda de rock and roll, no porque después de él no hubiera rock and roll, pero sí que después de él, las cosas quizás ya no son, ya no fueron distintas, o si no, se lo pregunten al dueño de Pitaf, su pop, que de estar casi en la pobreza, de pronto empezaron a pasearse con grandes coches y tener muchísimos empleados, ¿no? Es súper importante los diarios de Kurt Cobain, porque sobre Barros hay muchísima documentación, y cuando empecé a documentar de Kurt Cobain, claro, tienes un montón de biografías totalmente amarillas, donde realmente se dibuja a una persona y se convierte en un personaje, y sobre todo en España, que editado en España y publicado en España, hay muy poco, ¿no? Entonces tienes que tirar de... Yo tuve la oportunidad de Charles R. Cross, que es el biógrafo, digamos, oficial, el que Kurnilov le dice, entra en el almacén y él es el primero que entra allí y flipa con todo lo que se encuentre. Entonces, contacté con él, tuve un intercambio de correos con él sobre algunos aspectos, él metió la pata con respecto a la última fotografía, donde dice que estaba dentro de un baño saludando y tal, cuando era realmente el acumulador de orgón de William Rage. Pero, ¿qué me habías preguntado? Ah, no, no. Que sí, hasta qué punto era necesario, o querías tú reivindicar esta figura. Claro. Lo que decías, igual nadie, mucha gente habla de Barrows y muy poca gente ha leído el... Es que en el caso de Kurt Cobain, o tienes la tentación de convertirlo como, de alguna manera fue la recepción de Nirvana para sus fans, ¿no? Yo en ese momento, cuando aparece Nermann y demás, a ver, la mayor parte de la gente, nadie conocía el Bleach. O sea, que eso quedaba muy correcto decir años después, no, no, a mí el que me gustaba era el Bleach. Es un disco mediocre y aparte, muy poca gente lo había escuchado, ¿no? Pero quedaba guay decir... Es que no existía ni de importación, es decir, imposible. ¿Cómo lo escuchaste? Con una ouija, ¿no? Entonces yo recibía Nirvana desde un punto de vista crítico. Claro que todo lo que fuera ahí pulsión vital a saco, ahí destrucción, tanatos y tal, me molaba, ¿no? Y entonces el vídeo de Smei Lighting Speed era una declaración de intenciones, ¿no? Las cheerleaders con la anarquía. Las cheerleaders con la anarquía, pero cuando lees los diarios te encuentras con una persona que... Y es cuando yo dije, puedo escribir sobre Kurt Cobain. Una persona absolutamente normal. ¿A qué le gusta a un punk rocker cuando tiene 20 años? Pues criticar, molestar, desafiar la autoridad, meterte con la policía, tocar alto, tocar ruido, con un interés por el arte muy, muy, muy profundo y muy interesante. Y de alguna manera eso me permitía tratar a Kurt Cobain y no reivindicarlo, porque como un mesías, como un portavoz de ninguna generación, en mi libro no aparece una sola vez la palabra grunge, porque no me interesa a lo más mínimo. Y tratarlo, y no reivindicarlo, ¿no? Pero sí que tratarlo desde ese punto de vista, ¿no? La frase esa de Marx, ¿no? Que la coge de Hegel, eso. La historia se ha repetido dos veces, una como tragedia, otra como farsa. Bueno, pues la farsa llegó luego, seguramente, ¿no? Después de la tragedia de Kurt Cobain, que cuando le preguntan que en el vídeo de Smei Lighting Speed ¿qué pretendías y tal? El tío sonríe y dice, pues no pretendía tampoco nada, pues pretendía demostrar qué pasaría en una asamblea de estudiantes que sale mal. Y rumpen en medio de una asamblea de estudiantes Nirvana todo el trapo tocando. Pues eso. Pero yo creo que eso es suficiente, porque un año después de ese vídeo está Los Ángeles en llamas, hay una revuelta ahí real, ¿no? Y todo lo que aspiraba Kurt Cobain, al menos en sus diarios, ¿no? Anarquía, etcétera, etcétera. Pues lógicamente su rebelión era insuficiente, entera, imparcial, tal. Pero al menos, al menos, curiosamente, a pesar de todo ese rollo destructivo que se decía, a toda esa generación de chavales les dio energía vital. Les dio... Les habló de ellos, ¿no? Yo creo que la figura del fan no es nada malo. Yo soy un fan absoluto de muchísimas personas y muchísimos músicos y artistas y yo creo que... Que bueno, que esa es la manera de que yo traté a Kurt Cobain. Sí que es cierto que... Si el libro partía de cuatro fotografías y a partir de algo tan desprovisto, tan desnudo, digamos, una fotografía, era... La pregunta que me hacía era ¿seré capaz de construir un libro? No por el hecho de hacerlo, sino porque me parecía que podía, podía hacerse y hacerse bien. Es cierto, lo que comentas es curioso porque, mira, me han hecho muchas entrevistas pero no habían comentado ese aspecto y creo que es totalmente deliberado, ¿no? Creo que el libro está mucho mejor escrito que en la facción Caníbal, ¿no? Es chungo, ¿no? Cuando nuestra... Por ejemplo, mi abuela, que en paz descanse, me veía después de dos años y siempre me decía ¡Qué gordo estás! Dices, abuela, gracias por... Siempre intentas que cuando te... Del paso del tiempo hagas que mejores, ¿no? En este caso yo creo que está mejor escrito que la facción Caníbal en el sentido de que hay una... Es muy deliberado ese hecho de recrearme en una... Diseccionar una canción, ¿no? En mi caso, cuando escribo este tipo de cosas surgen de la más absoluta obsesión. Por ejemplo, si tú juntas todos los libros de La Felguera y los libros que yo he publicado míos puedes ver todo lo que he leído o gran parte de lo que he leído a lo mejor en los últimos 10 años, más o menos, ¿no? Creo que esas cosas no salen sin una obsesión, sin ser un fan, sin una lectura como muy apasionada, muy calmada también. Tienes que buscar tu momento y es tener un vinilo sonando una y otra vez, tener el momento en el que tú conectas con eso, tener un cuaderno embadurnado a todas horas. O al menos ese es mi método, que no es ningún método, sino también hay otros autores que a mí me han fascinado en los últimos tiempos, ¿no? Como, por ejemplo, Herman Melville o Corman McCarthy o esa fascinación, esa recrearse de las canciones. Mucha gente cuando me pregunta por Green Marcus se refieren a Rastros de Carmín, cuando realmente eso es un método que a lo mejor se puede ver más en la Facción Caníbal, en este claro que hay experiencias que aparecen adelante, hace atrás en el tiempo, pero no creo que eso sea un método de Green Marcus, pero sí que Green Marcus y el propio nuevo periodismo americano en algunos aspectos sí que trata una canción de esa manera, ¿no? A mí me interesaba cuando se dice ese golpe de caja, ¿no? Y me gusta mucho eso del golpe de caja de Highway, de la canción de God Dillon, ¿no? Del Tratum, ¿no? Como Green Marcus es capaz de hacerlo o como empieza el fan house, ¿no? Son momentos que creo que ese segundo dice más que a lo mejor 20 canciones seguidas, ¿no? Y sobre eso también es un reto escribir y creo que yo he disfrutado mucho esos momentos también. La revista Squire le encargó un reportaje sobre la cienciología. Entonces, de hecho, cuando hemos hablado de la recepción de la obra de William Barros en España, es que en internet se puede, creo, supongo que estará colgado, no lo sé, pero hay muchísimos artículos que él hizo súper interesantes sobre la cienciología desde dentro. ¿Qué pasó? Que los cienciólogos inicialmente lo acogen diciendo, bien, esto va a dar prestigio a nuestra institución. Y cuando vieron que él iba adentro, que era una persona tremendamente inteligente, que sabía de todo lo que hablaban y empezaba ya a criticar a Ron Hubbard, a su cuerpo de guardaespaldas y demás, empezaron a marginarlo, a arrinconarlo, hasta que llegó un momento en el que cuando entraba este tío es como si entrase Mephistófeles. Entonces, a él le fascina todo eso, porque le fascinaba todo lo que tuviera que ver con un psicoanálisis muy oscuro, muy esotérico, ¿no? Y Ron Hubbard tenía muchos aspectos que a él le podían interesar inicialmente y luego rompe con él porque es que William Barran no podía estar en ninguna organización, en ningún movimiento, se le asome a los Bindings, pero realmente poco tiene que ver él con, salvo determinadas obras, muy al principio, ¿no? La Felguera empezó a editar libros en el año 2004-2005, pero lleva asistiendo en el año 96. Joder, es que vamos cambiando también, ¿sabes? Y el próximo libro que va a sacar después de Alan Moore, que va a editar La Felguera, va a ser El Catecismo Revolucionario de Bakunin y Nechayef. Entonces muchos dirán, ¡Eh, eh, eh! ¡Has puesto el sendero del lado salvaje! Pero realmente no. Sí que es cierto que hubo una nueva colección con la incorporación de Mario haciendo las cubiertas y también coincidió en un momento determinado en que la editorial empezó a tener muchísimo más fuerza, empezamos a dedicar muchísimo más tiempo, que es la colección Zodíaco Negro, que está precisamente dedicada a temas, no sé si llamar ocultistas, ¿no? Pero como habréis visto en Sherlock Holmes contra Judino y se cuenta eso, pero la historia del espiritismo no solamente es la historia de los fantasmas, las mesas giratorias, sino también se puede hacer una radiografía de cómo era la sociedad, cuáles eran las aspiraciones incluso del individuo, hasta de la clase trabajadora, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? La necesidad de trascendencia, la necesidad de que te digan que, bueno, que no, no, que mueres y te comes los gusanos, has vivido miserablemente toda tu vida, explotado, reventado como un cabrón, mueres y ya no hay nada más. Entonces, no creo que sea un fin de... Sí que la facción caníbal terminó un ciclo, que el ciclo empezó en historia de un incendio con el tema de las vanguardias artísticas, termina con la facción caníbal, que también aparece en las vanguardias artísticas, pero ya no vinculado a lo político, sino vinculado a aquellos fenómenos, lo político también, pero fenómenos más extremos en el terreno del arte y la cultura, que era la aceptación del crimen por medio del arte, ¿no? Entonces, sí que de alguna manera eso cerraba porque era algo que tenía que cerrar, porque la historia de un incendio fue una buena idea, mal ejecutada y sin un corrector, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la facción caníbal era eso que yo, que era lo que me apetecía hacer en ese momento. Una lectura política, en este caso en concreto, del libro que estamos hablando, cuando hicieron los hongos contra Houdini, una lectura política del espiritismo existió ya en su época. Hay una conexión clara y muy, muy, muy fuerte entre el espiritismo y la izquierda, el propio anarquismo, hasta justo el periodo anterior a la guerra civil. En Cataluña hay muchísimas cosas escritas, muchísimas asociaciones obreras se unieron a asociaciones de espiritismo, ¿no? Claro, todo esto nos cuesta ahora imaginarlo, porque te hablan de espiritismo y piensas en Iker Jiménez y demás, ¿no? Pero el espiritismo permitió durante una época determinada, quizás hasta que se convirtió, a lo mejor en el periodo de entreguerra, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, en un espectáculo donde prácticamente las sesiones de Medium serán instalaciones artísticas, incluso a lo mejor hasta lo fueron siempre, porque ves las imágenes que aparecen en el libro y son tan bellas que aunque hoy en día hay artistas que también intentan simular sesiones de espiritismo con los medios de hoy en día, pero las fotografías son inigualables, las que se tomaron a finales del siglo XIX, que son bellísimas esas que aparecen, pues Mediums con Lectoplasma, incluso lecturas tan interesantes como las Mediums como precursoras del feminismo contemporáneo, ¿cómo era posible que en el mundo de los Mediums, que no era un mundo reservado a la clase baja necesariamente, había gente metida en la aristocracia? Curiosamente en Madrid, cuando se habla del espiritismo y la conexión que tuvo con la izquierda, en Cataluña tuvo una vertiente muy social, muy incluso anarquista, y en Madrid tuvo una vertiente muy cercana a los sectores militares y demás, no sé por qué, pero hubieron dos contextos totalmente distintos, ¿cómo era posible que las mujeres se les permitiera, o fueran predominantemente en las sesiones medio unímicas, fueran mujeres que contactasen, o fueran intermediarias con la trascendencia, con el más allá, esto que nos puede parecer que no tiene importancia, pues sí lo tienen, porque eran uno de los pocos espacios donde las mujeres eran protagonistas, incluso de las conexiones que tuvieron el mundo feminista con el mundo del espiritismo, es un tema la verdad que apasionante, yo no soy ningún experto en el mundo del espiritismo, lo que pasa es que, claro, cuando te metes a publicar un libro, a prepararlo, sobre todo en el caso de La Felguera, que hay muchísimas editoriales, y todas merecen respeto, pero muchísimos trabajos nuestros, los libros, son trabajos de edición, esos libros no existen antes, de hecho los contra Houdini, son textos traducidos de Arthur Conan Doyle, textos traducidos de Harry Houdini, construidos en un objeto, dándoles un sentido de unidad, con un archivo inmenso fotográfico, de sesiones de medios de finales del siglo XIX, y todo, desde esa idea hasta el diseño, todo es nuevo, entonces claro, cuando estás metido en eso, inevitablemente, y en el caso de Ángeles Fósiles, que ahora pasaremos a hablar, claro, te puedes volver loco, porque el otro día estaba ahí en casa, y miraba a mi compañera, Bea, que también está en La Felguera, y decíamos, joder, tenemos que ver esta noche, Las Albóndigas en Remojo, o Solander, ya, porque llevamos meses, o Porky, llevamos meses leyendo sobre alquimia, ocultismo, la cábala, y la verdad que es una pasada, porque eso me parece una pasada, lo que aprendo yo, cuando voy preparando todos los libros. La historia de Arthur Conan Doyle y Houdini, es tan increíblemente maravillosa, en el sentido de que parece que es ficción, pero no, no, lo que te das cuenta es que, joder, es que sucedió así, el momento importante fue el momento de la gran traición, cuando Houdini ya había hecho en sus primeros momentos, había realizado imitaciones de sesiones con espíritus, y ya desde joven ya conocía muchos de los trucos que empleaban los medios, y consideraba, por supuesto, que era un fraude, había una delgada línea también, por ejemplo, los hermanos Davenport, que son muy famosos, ellos simulaban sesiones donde habían manos, supuestamente, en una habitación como esta, donde tocaban instrumentos, ¿no? De hecho, había, hay un relato donde aparecen como, como 100 manos, con no sé cuántos instrumentos, tú decías, madre mía, eso es como, ¿no? Throbbing Gister, pues se quedaba corto, ¿no? Y, pero el momento en el que Houdini es traicionado por Conan Doyle, porque en el intento de Conan Doyle de atraerse la fama brutal que tenía en ese momento Houdini, Houdini era el realizador de los sueños, Houdini era una persona que todo el mundo decía, no, no, pero si este tío, es imposible que humanamente pueda hacer todo lo que hace, cómo es posible que sobreviva a todas las cosas, ¿no? Hay muchos vídeos en el momento en el que fallece su madre, y Conan Doyle comete el grave error, porque se va a convertir en su enemigo a ese ritmo de decirle, pues puedo hablar con tu madre, que ha fallecido, y Houdini, que su madre era lo más que amaba en el mundo, y que las personas que estaban a su lado certificaban que había intentado decir algo antes de morir, pero no llegó a terminar la frase, con lo cual Houdini estaba obsesionado con saber qué era eso realmente, y se somete a una sesión de espiritismo con Lady Doyle, la mujer de Arthur Conan Doyle, donde le habla en otro idioma que nunca conoció, que le habló como un alemán, pero que él nunca había aprendido, su madre no sabía alemán, el gran momento ese un poco chanante de, pero Arthur, pero si mi madre no sabía ese idioma, y dice, claro, la vida en el más allá aprende idiomas, madre mía, bueno, de hecho, hay en los textos de Arthur Conan Doyle, hay grandes momentos como, por ejemplo, es que claro, ¿cómo eso no te va a molar? Si tu vida ha sido una vida un poco incompleta, miserable, cuando te dice, si has perdido una pierna, muere, y esa pierna crece otra vez, crece otra vez, entonces claro, ¿cómo no vas a creer en la vida en el más allá? El problema es que Alan Moore, si conocéis la trayectoria de él, está hasta las narices de los fans, él ha roto con la industria del cómic, entonces él bajo ningún concepto, va a mandarte un correo donde ponga alanmur.com, porque sabe lo que va a pasar, ¿no? Solo hay que ver el Facebook oficial, que creo que lleva a su hija, y hay una cantidad de mensajes de simplemente te adoro, tal, entonces, la verdad que hay algo que me parece una pasada, o sea, de poder, que es el placer de poder publicar a tus héroes, eso me parece increíble, y siempre, ya lo he comentado en otra ocasión, pero creo que es importante decirlo, siempre valoramos aquellas cosas que rechazan nuestros ídolos, nuestros héroes, ¿no? Ha rechazado firmar un contrato con tal, ha rechazado ir a aquel festival, por no sé cuánto, bla, bla, pero no valoramos tanto a lo mejor las cosas que aceptan, por las mismas razones ideológicas o personales, ¿no? En este caso está claro que Alan Moore, si nosotros teníamos alguna posibilidad de que nos cedieran los derechos para esa obra, que fue la que a nosotros nos pareció interesantísima, y en cuanto a ensayo, ¿no? Lógicamente, una novela gráfica, hay muchísimo material inédito en castellano, ¿no? Era muchísimo más complicado a la hora de ejecutar, ¿no? De solamente traducir y hacer unos globos con textos que sean bonitos, que sea, es muy complicado, ¿no? Pero ese ensayo, que en el fondo tenía una moraleja que a nosotros nos fascinaba, que si la magia tiene algo que decir en el mundo de hoy, es convertirse, reivindicarse como arte, el arte ya logra lo que muchísimos magos o muchísimos movimientos ocultistas que utilizaban la magia perseguían, que era alterar la percepción según la cual vemos la realidad, ¿no? El buen arte, por decirlo de alguna manera, es capaz de generarte esas sensaciones, ¿no? Como la gran frase esa que dice, qué mágico, ¿no? Cuando ves algo, En el caso de Alan Moore, nosotros sabíamos que si contactábamos con él, tenía que ser única y exclusivamente porque él viera que se metiera en la página web, que viera interesante de nuestro trabajo, ¿no? Porque estaba claro que a la guerra con Satán, Jim Jones, Patty Hearst, Witch, todo eso le iba a interesar a Alan Moore, ¿no? Entonces contactamos con su agente, que se llama Chris Staros, que es una persona también muy curiosa, porque él lleva una compañía de cómics, bueno, es una productora, se llama Top Shell Production, pero ha sido elegido por Alan Moore, Alan Moore en un momento determinado elige a Chris Staros, porque ha sido amigo toda su vida, y dice, no, no, tú vas a gestionar mi obra, y paso de tener, de ser una, algo muy pequeño a convertirse en todo lo que, todo el mundo que quiera hacer algo con Alan Moore, tiene que pasar por Top Shell Production, que es el que otorga las licencias, ¿no? Entonces en ese caso contactamos con Chris Staros, y era increíble, porque me acuerdo que mandamos el correo, a lo mejor mandamos, no sé, no me acuerdo qué día fue, pero imagínate, un martes a las 3 de la tarde, mandamos un correo pensando, muchas veces mandas correas a agencias pidiendo derechos, y no recibes contestación, o recibes contestación, pasado muchísimo tiempo después de 6 emails, ¿no? Y entonces ya a las 3, 4 horas, nos llega un correo de Chris Staros, que pone, ok, he hablado con Alan, le parece bien, ¿cuál es vuestra propuesta? Entonces ahí en ese momento dices, bueno, hay que, mira, esto, no me ves ahora mismo el gesto que tengo, pero es como las manos, así como, mira, somos pobres. ¿Y te creíste, te creíste lo de, he hablado con Alan, o tú crees que eso, lo que no lo sé, a lo mejor no, él ya sabe un poco, hará de filtro, me imagino, ¿no? Pero, pero en un momento de, no puedes estarle mandando 8 correos, tienes que mandar un correo, ¿cuál es tu propuesta? Es decir, adelanto de derechos y royalties, básicamente. Entonces, nosotros le ofrecimos un adelanto de derechos, súper normal, normal, o sea, casi simbólico, que es el típico adelanto que recibe, bueno, no voy a decir todo escritor, pero, pues, editoriales decentes, lo que deberían pagar a cualquier persona, y unos royalties como muy, muy normales, ¿no? Pero al mismo tiempo le mandamos un email de fan, de fan en el sentido de, mira, métete la web, tal, no sé, no sé cuánto, llevamos esta línea, somos súper fan tuyos, nos encantaría editarte el público español, no sé, no sé cuánto, los ensayos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, le mandamos eso, y digo, bueno, no me van a contestar nunca, y me acuerdo, cuatro o cinco días después, era un sábado, o sea, en una semana todo, en una semana todo, cuatro o cinco días después, era sábado, me acuerdo, fuimos a tomar algo por ahí, y cuando llego a casa, veo el email, ok, Alan dice que ok, que pa'lante, esta noche mandamos el contrato, pero es que no solo eso, por la noche llegamos, y es que estaba allí el contrato en un PDF, y además las condiciones eran, eran brutales, porque era, te cedemos los derechos en exclusividad, en habla castellana, durante cuatro años, sin límite geográfico, o sea, para todo el mundo, podemos publicarlo en Argentina, en México y tal, de ángeles fósiles, o sea, nos quedamos como, pálidos, nosotros pensamos, esto es una broma o algo, no puede ser verdad, de hecho, yo dije, hasta que no veo la firma de Alan Moore, entonces, el contrato lo firmamos, se lo mandamos para allá, físicamente, y al cabo de tres, cuatro semanas, recibimos devuelto el contrato, con la firma de Alan Moore, que la tenemos ahí como enmarcada, de hecho, es la firma que aparece en la cubierta del libro, la primera hoja que abrí, aparece ahí el nombre de Alan Moore, pero con la firma de Alan Moore, es la firma escaneada, del contrato, del contrato, entonces, a la historia de Alan Moore, mucha gente me ha preguntado, tal, conociste Alan Moore, la siguiente fase, obviamente, es conocer Alan Moore, que es enviarle una caja de madera, seigrafiada, con seigrafías que se van a hacer, con los póster, con los libros, que hay que mandarle cinco libros, por contrato, para Northampton, entonces, en ese momento, sí que él nos tiene que ir a su dirección, y es cuando vamos a decir, bueno, a ver, somos súper fans, pero no te vamos a estar chillando, ni te vamos a esperar en la panadería, escondidos ahí, si no, queremos ir allá a saludarte, simplemente decir, gracias por lo que nos has inspirado, porque el arte, realmente es eso, la capacidad que tiene para inspirarnos, y Alan Moore es una persona, que nos ha inspirado, y entonces, quieres a tus heroes, y después de esto, lo quieres mucho más, porque sabes que esto lo ha hecho, porque apoya tu proyecto, Ángeles Fósiles, es un ensayo breve, breve, relativamente breve, considerado como de los mejores ensayos, y creo sinceramente, que son de los mejores ensayos de Alan Moore, Alan Moore tiene también una manera de escribir, muy densa, muy propia de él, en el que el trabajo de la traducción, es fundamental, aquí en este caso, hemos tenido la oportunidad, y la gozada, de trabajar con Javier Calvo, que es amigo personal, y uno de los mejores traductores de este país, y fascinado con la obra de Alan Moore, de hecho, cuando le dijimos lo de traducir a Alan Moore, él, por supuesto, dijo, me encantaría, ¿no? ¿Fue muy costosa la traducción? No, no, realmente no, de hecho, a él se le dio tiempo, se le dio tiempo, sobre todo, porque hay muchísimos conceptos, que son extremadamente complicados, ¿no? Sí, a eso me refería, ¿no? O sea, el tipo de prosa que él utiliza. Darle ritmo y demás, él lo respetó bastante, lo que pasa que, que bueno, es muy importante estar familiarizado con el lenguaje que utiliza Alan Moore, ¿no? Porque, luego hubo algo muy importante, que es la, no solo el trabajo de corrección, que ya la traducción estaba bastante currada, sino, el trabajo de pulir, enriquecer el texto, ¿no? En este caso, Beatriz Egea, que también, de la editorial La Felguera, ella es la culpable de haber enriquecido con tal infinidad de notas que, que los que ya tengáis el libro y los que lo veáis, aparecen en el, en la, en el, en el ensayo de Alan Moore, ¿no? Él cita muchísimas experiencias, organizaciones, personajes, nombres vinculados al ocultismo, al mundo esotérico, a la magia, pero claro, da por hecho que todo el mundo las conoce, y es muy complicado. Por eso también viene un prólogo, que ha sido escrito por mí, que se llama El hermoso hechizo de los magos anarquistas, que donde, de alguna manera, disecciona lo que te vas a encontrar luego, que son pilares fundamentales en la obra de Alan Moore, o como él habla, cuando habla sobre magia y arte, utiliza, ¿no? La alquimia como una metáfora, ¿no? De, 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 precisamente del arte, ¿no? La cábala, la psicografía, que es fundamental, ¿no? En obras como Frongel, o otro, o en sus Spoken Words. Entonces, el, el, el ángeles fósiles realmente, respondiendo a tu pregunta, de lo que trata, lo de la moraleja, si hay alguna moraleja, bueno, es una, es un texto despiadado, totalmente despiadado, con los seguidores de la magia, es decir, él ataca directamente a sus fans, ataca entre comillas, porque les viene a decir algo así, como, os habéis convertido en, 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 en representaciones teatrales, en organizaciones totalmente, que lo que intentan hacer es reconstruir un pasado histórico que ya no existe, os vestí, con los vestidos victorianos, se ríe de, realmente hay un sentido del humor, porque Alan Moore, aunque parezca increíble, él tiene un sentido del humor muy, muy, muy profundo, ¿no? Y lo que viene a decir es que, olvidados de todo eso, que la magia, el papel que puede tener en la realidad, además hay una parte muy, muy curiosa que, a ver, si tú quieres, si tú te quieres hacer mago, para que las cosas te vayan bien en la vida, y ganar dinero, a lo mejor lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar como todo el mundo hace, y levantarte a las ocho de la mañana, y hincar los codos, ¿no? O por ejemplo de eso, habla de la magia sexual, ¿no? De la magia del caos, de, de muy, muy en boga en los años ochenta, y viene a decir eso, que al final se convertía en, en vehículos para conseguir los medios más abyectos, que era ligar, follar, ser popular, resolver tus traumas personales, como el punk rock, como el punk rock, más o menos, como el 15M, como la acampada, ¿no? Un poco ahí, ¿no? Un poco ahí,